Está pasando día tras día todas las líneas que se pueden pasar en democracia porque no vivimos en una democracia. Claro, usted hace un año se imaginaba que hablábamos de la amnistía. Bueno, eso era imposible. Pero es que dentro de... Claro, estar con estos debates, pero también... Dentro de cinco meses hablaremos del referéndum. Claro, pero yo también te digo una cosa, yo estoy convencido que dentro de un año estaremos hablando de las elecciones que van a venir. O sea, yo estoy convencido de que probablemente a finales de este año Sánchez no va a poder aguantar, por diversos... Ahora, si quieres, lo argumentamos, pero que pueda saltarse todo aquello que dice Europa y que piensa Europa, lo veo factible. Lo que pasa es que eso es una de las cosas por las que va a detonar su mandato. Y también Sánchez tiene que darse cuenta, o si no, alguien en algún momento debería avisárselo. Cuidado con las líneas rojas que traspasas, porque cuando pierdas el poder vamos a ir a por ti. Y vamos a ir a por ti desde el punto de vista legal, evidentemente. Y echándote encima todo el peso de la ley. Y cuidado porque el peso de la ley estás haciendo tantas barbaridades, tantas barbaridades, que tienes que tener mucho cuidado y muchos pies bien puestos.